Bueno, estoy intentando ver si conectamos con Claudia, creo que está, me avisan por favor cuando esté Claudia Álvarez. Yo mandé algunos enlaces del Departamento de Estado, algunos enlaces de la Embajada de Estados Unidos en Canadá, para que en lo que Claudia entra para explicarnos un poco, ustedes conozcan el contexto de una noticia que está haciendo tendencia en algunos medios de comunicación a esta hora de la mañana en América Latina, después de que se conociera que a un presidente, ahora ex presidente, se le ha notificado y se ha hecho de manera pública que no podrá entrar a territorio de Estados Unidos, pero no por cualquier cosa. Le ponía un apellido, le dice por corrupción. Sus hijos habían llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense, declararse culpable, reconocieron que habían lavado activos, y claro, eso estaba muy vinculado a la labor de su padre, o sea, porque si eres pariente del presidente, tienes acceso a hacer muchas cosas. Entonces reconocieron que ciertamente ellos habían participado en actos de corrupción. Claudia está entrando con nosotros. Claudia tiene detrás, me parece ser, una luz muy fuerte, entonces hará que tu rostro se pierda. Yo no sé si apagar alguna luz que tiene detrás, o sí, sí, por favor, exacto, sí, porque hay una iluminación que hace que Claudia se pierda. Yo estoy mirando el video, a ver, exacto, a ver qué pasa. Efectivamente, ahora sí, recupero un poquito mejor. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias, muy bien. Yo estoy muy bien, te agradezco muchísimo que hayas aceptado hablar con nosotros a esta hora de la mañana. Claudia, me gustaría conversar contigo sobre este tema. Primero cuéntale a la gente un poco el contexto de esta decisión. Es un precedente importante porque se trata de un expresidente, y el tema no puede ser, digamos, que más global, es el tema de la corrupción. Correcto, correctamente. Sobre todo que justo la semana que viene estamos ya a la expectativa del listado o el informe de transparencia internacional, ¿verdad?, con los aspectos de corrupción y demás. Y la temática de la corrupción como un punto central y uno de los ejes y pilares también que determinó el gobierno del presidente Biden de los Estados Unidos, que era de una de las principales preocupaciones para ese país a nivel mundial y sobre todo para Latinoamérica. Entonces, esta designación que se hace en el día de hoy para el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de Panamá, es importante también en el hecho de que viene desde ya varios años una investigación en los Estados Unidos enfocada hacia Martinelli y sus actividades en el momento en que fue presidente. Recordemos que duró dos periodos como presidente en Panamá y todo lo que fue después de eso también, uno de los países donde se enfocó mucho también lo que fue la estructura de Odebrecht con los pagos de soborno, no solamente Odebrecht misma, sino un sinnúmero de otras personas que fueron claves dentro de la estructura de Odebrecht, que recibieron pagos de sobornos en sus respectivos países, pues utilizaron a Panamá con las empresas y con el sistema financiero panameño para recibir esos pagos de sobornos o tramitar los pagos que ya habían recibido y entonces comenzar a hacer las estructuras para el blanqueo del dinero de capitales. Esto no es decir que las autoridades o que esos bancos necesariamente estaban o las oficinas de abogados que establecieron esas empresas estaban analuentes de que eso era lo que estaba pasando, pero que de por sí ya hace unos uno o dos años hacia acá se ha descubierto esas situaciones, conforme las investigaciones mismas que ha hecho la Procuraduría General o la Fiscanía General de Panamá en ese sentido. Justamente el año pasado, las autoridades panameñas, el Ministerio Público presentó ya formalmente el caso y su acusación ante la justicia y la jueza aceptó luego de como dos semanas, si mal no recuerdo que fue que se tomó ese perjuicio preliminar, donde se vieron las pruebas, se discutieron y un grupo bastante grande de demandados estaba ahí, entonces dio pie a que si se aceptara el caso y que debe desconocerse ya esa audiencia ya en este año, si mal no recuerdo, para septiembre sería esa audiencia de ese caso de Odebrecht. Dentro de muchísimos otros casos que tiene el señor Ricardo Martinelli, todavía con justicia pendiente dentro de Panamá. Existen casos de escuchas, existen otros casos que tienen que ver con actos de corrupción, acoso a periodistas también. Vemos muchas de las cosas que se están viendo y dilucidando en los juicios aquí en República Dominicana que se dieron también en otros países como es en el caso de Panamá y en la época de Ricardo Martinelli, donde tenía el control no solamente de la presidencia, sino de absolutamente todos los otros estados de poder. ¿Qué pasa? El mensaje que manda los Estados Unidos actualmente con esta sanción, que es una sanción diplomática y política, porque sale del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es esa sanción de designarlo como una persona o actor en actos de corrupción de gran envergadura, como ellos lo establecen, y por haber recibido soborno a cambio de entregar contratos en el sector público, contrataciones gubernamentales, contrataciones públicas. Entonces, esa designación adicional viene acompañada con una sanción en el sentido de que es una persona que no va a ser permitida su ingreso dentro de los Estados Unidos, ni de él ni de su familia inmediata, y por ende, obviamente, se suspenden todas las visas que él y tanto sus familiares tengan para que no puedan ingresar dentro de los Estados Unidos. Hasta ahí llega, entonces, el aspecto de la sanción. No se ha trasladado a una sanción económica, que es lo que normalmente conocemos aquí en República Dominicana, y que tal vez algunos se quedarán pendientes, o sea, que no sale en lista OFAC, no está ingresado en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, porque no es una sanción económica, simplemente es una sanción a nivel diplomático y a nivel político en eso. Entonces, eso deriva en que es básicamente lo que se entiende en los especialistas en el tema, es que ha trasladado una presión los Estados Unidos hacia las autoridades panameñas, en específico hacia las autoridades judiciales de Panamá, donde le dicen, bueno, pues te vamos a dar un voto de confianza para ver qué ocurre ahora con estos casos pendientes en la justicia y que las pruebas están ahí, están contundentes, más contundente que el mismo caso que se llevó en el estado de Nueva York el año pasado a los hijos de Ricardo Martinelli, que son Martinelli Linares, sus hijos, y donde ellos mismos se declararon culpables en el juicio por haber recibido sobornos y por el lavado de activos, esos dos cargos, entre otros. O sea, que eso es un precedente importante también a lo que llega a la justicia panameña también. Obviamente, la justicia panameña va también dilucidar sus propias pruebas que la Fiscalía, o mejor dicho, el Ministerio Público, pues tiene que presentar y ha venido presentando, pero eso ya es un caso firme, como quien dice, ¿verdad? El hecho de que ya los hijos de Ricardo Martinelli Berracal fueron juzgados en los Estados Unidos, se declararon culpables, cumplieron con su condena de 36 meses de prisión en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, y justamente anoche llegaron de la mano de los U.S. Marshals de los Estados Unidos, llegaron deportados luego de haber cumplido condena, pues entonces fueron devueltos a Panamá y fueron recibidos por las autoridades de migración de panameñas luego de haber cumplido condena. Ellos también tienen casos pendientes conjuntamente con su padre en Panamá y tienen entonces que dar cuentas y rendir cuentas. El primero de ellos es el que te mencioné anteriormente, que es el caso de Odebrecht, que empieza ya formalmente en septiembre de este 2023. Hemos estado de Ricardo Martinelli y de sus hijos, los hijos que ahora han sido retornados después de cumplir condena en Estados Unidos mediante esta negociación, y ahí están ellos, y luego realmente no sé, tuvieron como, no sé si es la pantalla mía acá o qué, pero hubo algo ahí, algo pasó. Sí, pasa algo, ¿no? No está bien. Sí. Ah, me dicen que eso es aquí entre nosotros, estaba mirando una imagen con algo. Quiero preguntarte, Claudia, evidentemente para nosotros, yo creo, para la gente que vive en democracia y que le gustaría ver a sus países más o menos institucionalizados, no deja de ser una pena que las, digamos, que las conductas que tienen que ver con corrupción se aspire a que sea Estados Unidos mediante un mecanismo de visa que lo exprese, sino que los países puedan gestionar su sistema judicial frente a la corrupción. Y ya que dices que Transparencia Internacional va a dar su informe, ¿qué piensas, cómo quedaremos nosotros, República Dominicana? ¿Cómo han sido los avances? Yo sé que eres parte, y no sé si la gente lo recuerda, pero se lo digo, Claudia Álvarez es parte del equipo especial de abogados designado por el gobierno dominicano para recuperar los robados. Es decir, que el equipo en el que Claudia está, al que Claudia pertenece, se constituye en los casos grandes, como el caso Medusa, Pulpo, el caso Coral, Coral 5G. En todos estos casos, Lotería Nacional, en todos esos casos, ahí vemos a ese equipo trabajando. Entonces, es muy importante que tú valores un poco el contexto nuestro, digamos, frente a lo que pasa a estas señales en América Latina. La primera parte de tu pregunta y de tu comentario existe, lamentablemente, en los países latinoamericanos, igualmente en otros países europeos y de Asia, es importante también puntualizarlo así, una deficiencia, o sobre todo lo que se ve en los resultados en los casos en el sector judicial. Hay una deficiencia en la persecución en algunos de los países, y bueno, pues entonces, la parte que cuando llega a nivel ya judicial, qué pasaría ahí con los jueces o no, si hay tipos de componente en otro sentido. Entonces, eso siempre ha salido dentro de, no solamente en los informes de transparencia internacional, como comentarios y como un llamado de atención, sino también en los mismos informes que anualmente emite los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Entonces, es importantísimo que no solamente se queden los aspectos en que se descubra, se denuncien, que la misma sociedad a través de, ya cuando ejerce el voto, pues entonces le dé un voto de sanción, ¿verdad?, donde saque a ese gobierno que estaba haciendo actos corruptos y demás, sino también que existan consecuencias a nivel judiciales. Y es ahí, entonces, donde se ha venido haciendo un trabajo muy importante, no solamente de ahora, sino de años atrás, hacia la reestructuración, a descentar, a fortalecer lo que es el sector judicial. Y República Dominicana puede decir que ha venido haciendo ese trabajo y que se han hecho muchos avances en ese sentido, claramente siempre hay muchas oportunidades de mejora. Es importante que se siga trabajando en ese sentido. Y bueno, en lo que tiene que ver, pues, los casos no solamente es la parte de una sanción penal, sino también en los casos de gran corrupción, sobre todo, y de enriquecimiento ilícito, no solamente nos podemos quedar con una sanción penal, y luego de que tú cumplas la pena, entonces te regresas ya de nuevo, te insertas a la sociedad y esos bienes frutos de una actuación de actos corruptos y de ilicitud, pues, se queden ahí entonces a tu disposición y luego puedas disfrutar de ello. Entonces, esa otra pata también debe ser atacada, que es la parte de la persecución y la recuperación de los activos que, pues, fueron usurpados al patrimonio público. Y es entonces donde viene esa parte de recuperación de activos, o lo que los norteamericanos llaman el asset recovery, ¿verdad?, recuperación de esos activos. Entonces, esa parte es importante también, en lo cual el equipo ha venido trabajando de manera, pues, es muy agresiva y también ha hecho acompañamientos al Ministerio Público en los casos que mencionaste. Y son importantes también, son cosas que se hacen, que toman tiempo, no es de un día para otro, porque igualmente hay que presentar pruebas y demás. Y los avances, pues, hasta el momento, pues, han sido al público, el que más, pues, avanzado en ese sentido y en sus casos y en los casos es el antipulpo y también el de Operación 13. Entonces, el Estado como víctima se ha constituido como actor civil y ha estado, pues, requiriendo la restitución de una serie de montos y de activos para que sean devueltos al Estado también. Claro, vimos un acuerdo, yo sé que quizás no entrarás en todos los detalles, pero esta semana nosotros aquí mostramos un acuerdo del señor Francisco Pagán. Sabemos que ustedes buscan restituir dinero, hay devoluciones, quizás no demasiado grandes, pero comienzan a dar esos pasos. Al mismo tiempo está esa sensación de la gente que, como la mayoría de los casos grandes de corrupción administrativa aquí, se les ha variado la medida de corrupción, a veces la gente como que se decepciona. Pero esa mirada y sobre todo también a esa parte de ese tipo de negocios o de acuerdos, de negociaciones, que buscan que esa persona aporte pruebas o dé señales de qué fue lo que hizo. Y de hecho, entonces, quedan develados los demás imputados. Si es posible un comentario tuyo, que eres parte del equipo que está trabajando por la recuperación de activos. Bueno, lo primero es que cambios de medida de coerción no significa que los casos se caen, que se ha terminado, ni mucho menos. Al contrario, simplemente forman parte de cómo corren los plazos y cómo se cambian medidas de coerción por otra. Están establecidas ahí en nuestro Código Penal, en nuestro Código Procesal Penal, y los casos continúan. Si ya sea en esta ocasión, bueno, pues entonces los que estaban cumpliendo una prisión preventiva, ahora van a tener otro tipo de forma de estar. Entonces, atento a cumplir con su responsabilidad de ir a los juicios y demás. Unos estarán en su casa, otros tendrán guilletes, otros tendrán que reportarse de manera semanal, etcétera. Pero son todos válidos y son herramientas ahí que están a la disposición. Los casos continúan conforme van con las audiencias. Los calendarios están ahí. Las audiencias son públicas. Es importante también ese dato y un llamado también al hecho del Poder Judicial, o sea, en las audiencias que estén disponibles, en los salones que tengan los medios audiovisuales para que puedan ser retransmitidas. Es importante, no solamente por el hecho de la transparencia y de que la sociedad conozca qué es lo que se está discutiendo y que se está conversando en ese sentido para que no existan otros detalles o comunicaciones erróneas que estén saliendo solamente sesgadas por una parte o por la otra. Es importante que la sociedad tenga a disposición estos juicios porque les afecta a ello porque es recuperando el patrimonio público y que los medios de comunicación que estén ahí constantemente, diariamente, den la noticia para que esto no sea algo que ya se quede una vez vino y luego se pierde el interés en eso. No, eso debe de ser algo que constantemente esté en los medios y que debe de brindarse la noticia. Y bueno, en el caso de los acuerdos, los acuerdos también son herramientas que están disponibles en nuestro Código Procesal Penal y hacen viable a que los juicios no duren años eternamente, sino también le da la disposición o la posibilidad, mejor dicho, al imputado de no tener que transcurrir por un juicio tan largo y de que pueda entonces llegar a acuerdos plenos con el Ministerio Público. Siempre estos acuerdos van a ser presentados ante el juez y el juez pues entonces tiene que dar su valoración y entonces aprobarlos, ¿verdad? Eso significa que en el caso del señor Pagán, de manera puntual, es un juicio abreviado y luego el acuerdo presentado para que llegue entonces a la evaluación del juez que ya ha dictado que va a dar su sentencia de manera pública el 7 de febrero, su decisión el 7 de febrero. Los casos que... Esperamos que, como dice, se va a transmitir. Cuando aluden a la transmisión es que el Poder Judicial ponía, a veces pone un enlace, en las últimas audiencias no lo he visto. Eso es muy importante. O sea, la gente puede entrar a la página del Poder Judicial y encuentra las transmisiones, pero yo no sé por qué. Últimamente eso no está disponible. Ojalá eso se pueda recuperar. Claudia, yo te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Yo quiero ser solamente una sola cosa y es la nota de prensa que sale hoy justamente de la embajada de los Estados Unidos en Panamá, donde la embajadora misma, que no tiene ni creo ni tres meses, que llegó ya formalmente a Panamá, porque no había un embajador, donde ella misma establece que esta no será la última designación en Panamá. O sea, que van a venir más designaciones por casos de corrupción. Y lo importante para República Dominicana es vernos en el espejo de situaciones como esta y que también suceden en otros países. Por ejemplo, hay casos pendientes en el estado de Nueva York para lo que en su momento era el gran zar de la lucha del crimen transnacional en México, de Gennaro García Luna. Ese es un gran caso también. Es increíble. Tú lo estás siguiendo. Eso es impresionante. Yo le dije a la gente que miraran ese juicio, pero además la valentía de los periodistas mexicanos. Correctamente. Sobre todo, con todas las amenazas que han venido recibiendo. Sí. Anabel Hernández, periodista. Sí, perseguida. Hay que buscar esa historia y ver esa entrevista que ella daba. Yo la recomendaba ayer y muy importante. Gracias, Claudia. Que tengas una feliz jornada. Igualmente para ti y para todos. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a la pausa, señor director. Y vamos a recordar otro himno a Duarte. Le compartí a uno. Creo que esos son chicos de la zona este de Santo Domingo. Ahorita les preciso. Pero sí, cantando el himno a Duarte. La gente me está diciendo, todos estamos recordando cuando estábamos en la primaria con esto. Un, dos, tres. En la fragua de la escuela Nuestra patria fue por dar que al calor de mi enseñanza le fundió la vida sagrada la gloriosa divinidad que fundara Tu egoísmo. Tu egoísmo fue la casa de la primera De morar y de civil Nuestra guerra Para la conciencia No me haría de nacer